Amigos de la agencia de noticias de cine por internet con transmisión de televisión en vivo homocinefilos.com, que placer nos da saludarlos Estamos en la entrega del Ariel y vamos a entrevistar a uno de los grandes concursantes de la noche Este hombre puede salir con muchísimos ariles en la mano Emilio, que gusto saludarte Muchas gracias por la entrega ¿Cuántas nominaciones? 14, nos faltó documental, animación y cortometraje ¿Cómo te sientes? Esta película maravillosa, muy divertida, una comedia mexicana que se llama Pastorella ¿Cómo te sientes? Pues contento, contento que nos hayan nominado a tantas cosas Nos da mucho orgullo porque se reconoce que el trabajo está bien hecho Y que se tomaron la academia tan en serio las nominaciones como nosotros nos tomamos esa comedia Pues lo mejor de las suertes, vienes con todo tu elenco, con todos tus técnicos, con todo, casi todos Casi todos, pero ahí están ¿Cuál es el próximo proyecto? Uno de comedia y uno de terror, que todavía no tiene nombre Bueno pues ahí está, una comedia y un terror amigos Pues no tiene nombre pero tiene el sello del señor Portés Gil Que gusto saludarlo Gracias Hasta pronto Amigos de la agencia de noticias del cine por internet con transmisión de televisión en vivo Que gusto nos da saludarlos Mi nombre es Fernando Bañuelos y estamos en la 54ª entrega del premio Ariel El premio que entrega el cine mexicano Para ser exactos, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas Estamos prácticamente finalizando la fiesta Ya está el cóctel Lili en un momento más va a voltear para ver como es que la gente ya está departiendo Están ya bebiendo bebidas espirituosas Y estamos platicando con Emilio Portés Gil Emilio Portés nada más Quien es el director de la película Pastorela La gran ganadora de la noche Los arieles más importantes los tiene ese señor en la mano Como este que está aquí Que es el Ariel De guión Dirección Y ahí el productor trae el de oro que es el de El de mejor película En un momento más nos acompaña el productor Señor productor, señor productor Roy 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 Bueno amigos pues estamos aquí con el productor Emilio Roy Muchas gracias por esta entrevista para homocinefilos.com Una agencia de noticias que los ha acompañado Desde que estábamos así chiquitos Si exacto Desde la cabeza de Juan Pérez Desde la cabeza de Juan Pérez exactamente Ya se siente tan chico Pues que nos pueden comentar con respecto a esta experiencia La verdad es que en la fiesta Deslucida ella Había una gran presión Se peleaban Ariel tras Ariel Era como una lucha de trincheras Se percibía Se cortaba el ambiente con un cuchillo Pero Pues salieron triunfadores señores Eh si Ya hasta tiraron las copas por allá Alguien que no está de acuerdo Alguien que no está de acuerdo Es importante El Ariel Yo creo que es fundamental Yo creo que la academia Tiene que Es la base Los cimientos de la industria De la cultura O sea del cine como arte Y como cultura en este país Tiene que ser la academia Quien tome las riendas Si es un gran reconocimiento Porque Los premios Y las nominaciones Sobre todo Vienen de gente Que nosotros admiramos Este Colegas Y Y leyendas del cine mexicano Que Que siguen en activo Eh Creo que por eso es Es muy importante Y un poco para Juntarnos Y platicar Lo que realmente está pasando O más bien Lo que no está pasando Con el cine mexicano En En las salas Donde debería estar La polémica ayuda Es Era muy claro Que Había un grupo En favor de Días de Gracia Venían con Un jícamo Yo las entrevisté En la forma roja Y estaban como Exaltados Decían Queremos ya los premios Este Híjole Yo la verdad Es que estaba muy nervioso Este Yo Justo por eso No No esperaba No esperaba Este resultado La verdad Me la tomé Con mucha cautela Pero bueno Pues Creo que nos repartimos La mitad de la mitad Eso es cierto La academia Como que compensa Pero Yo creo que lo importante No es eso Que premio en la academia La comedia O la calidad de la comedia Emilio Pues yo creo que La calidad de todas Las películas nominadas Este Yo creo que Si se mira En la historia De las nominaciones Todas son grandes películas Que tienen mérito En sus nominaciones Y en otras áreas Donde a lo mejor No estuvieron nominadas Donde no ganaron Pero todas las que están Seleccionadas para el Ariel Son películas Que vale la pena Buscar Este Por ahí Esto les da ánimos Para seguir produciendo Para seguir dirigiendo Para seguir Haciendo películas Si Si Definitivamente Este No hacemos cine Para Para los premios Ni para los festivales Pero Se agradecen Si Se agradecen Como dijo Aileen Yáñez Es una caricia Al ego Uff Yo diría Más que una caricia Es que Un abrazo de oso Al ego La verdad Es que Es increíble Pensabas ganar Esta cantidad De Ariel Esos Ariels Tan importantes Emilio Pues yo quería Ganar más Pero En realidad Los que yo me gané No me los esperaba ganar Hubiera estado más contenta Si se hubieran ganado Algunos de los que No se ganaron Pero No todos pueden ganar Creo que las nominaciones En ese sentido Hacen que todos sean ganadores Que todas estas películas Que están nominadas Pasan a la historia Y van a ser recordadas Pues muchas gracias por esta entrevista Los encuentro muy ecuánimes Y la verdad es que Creo que es lo que necesita El cine mexicano No más que división Ecuanimidad Y objetividad ¿No? Así es Si No Unión Sobre todo Unión Y Y Aceptar Aceptar que hay Todo tipo de cine Hay comedia Hay tragedia Hay thriller Hay cine de arte Hay cine contemplativo Hay mucho documental Y yo creo que hay Todos Es con una gran calidad Pero hemos sido Se les decía muy pronto Durante la Los junkets de promoción Decíamos El cine mexicano Le debe una comedia Al público mexicano Eso se lo debe Y se lo decíamos mucho Emilio En las entrevistas Emilio Si Este Igual también Busquen Conozca la cabeza A Juan Pérez Que fue una película Que no le llegó tanto A la gente Este Pero que aún así Ganó también Cuatro premios Este Insisto Busquen todas las películas Que están nominadas Porque vale la pena Verlas Porque son muy buenas Y este Y no tiene que ver Que estén en los cines O no Con que Con la calidad De las películas Es un problema Un poco más complejo Si Tus palabras Fueron muy indicadoras ¿No? O sea Te atreviste a dar un discurso Y dijiste Bueno si ya gané Ahora va mi discurso Creo que todos Creo que también Este Carlos Habló Con una precisión Y pues aquí el productor Dijo las cosas como son Y las cosas que Esperemos que cambien Para que tengamos Una industria sana Muchas gracias por esta entrevista Al contrario Muchas gracias ¿Habrá fiesta? Habrá fiesta Habrá fiesta Sí Habemos fiesta Muchas gracias Hay que festejar Habrá fiesta